Para el próximo 21 de abril quedó aplazado el control político previsto al secretario de Educación, Almedo Vargas, así lo dio a conocer el diputado Anderson Sánchez. Se aplazó el debate de control político al doctor Almedo Vargas, secretario de Educación, en el cual tiene mucha relevancia por lo que se tiene que tratar. En muchos sectores, en muchas veredas, sobre todo alejadas del departamento hay quejas que no se han nombrado docentes a tiempo, que falta reubicación de algunos administrativos. De igual forma queremos saber qué ha pasado con la disminución de estudiantes, si hay deserción escolar, cómo ha avanzado el tema de la ejecución del plan de desarrollo, qué se ha avanzado realmente, en qué porcentaje vamos, y esto tiene que tratarse con mucho tiempo en relación a cuestiones, pues no llego tan a tiempo y esto ha hecho que los diferentes compañeros de la asamblea lo aplacen para ver bien las preguntas que se hicieron y tener algo concreto para hacer un debate a la altura que se merece. El 21 de abril, el próximo lunes 21 de abril, invitamos a los directores de núclea, docentes, profesores, personeros estudiantiles, todas las personas, toda la comunidad educativa, es importante que aportemos, que miremos, que demos nuestras opiniones de cómo está o cómo ven ustedes la educación en el departamento. Si estamos por buen camino, si hay que hacer algunas mejoras, si tenemos que dar algunas sugerencias muy respetuosas al gobierno departamental y al doctor Olmedo para que las acoja y miremos cómo realmente sí está mejorando la educación en Boyacá. Con este control político se busca obtener mejoras en el sistema educativo por el cual atraviesa el departamento de Boyacá y se espera que temas como la deserción escolar, entre otros, tengan pronta solución.